La mañana de este lunes, 16 camiones de la Ruta 616 comenzaron a operar con el nuevo sistema de prepago, lo que facilitará el trato entre chofer y usuario, además de que inhibirá que las unidades salgan de su ruta, ya que cuentan con sistema de localización GPS. No es solamente el prepago, sino que es un sistema integral que tiene que ver con el mastreo, el monitoreo de nuestras unidades, controlar los excesos de velocidad, controlar las desviaciones de las rutas, son muchos los beneficios que vemos. Con este nuevo sistema no se cancela la oportunidad de pagar en efectivo. El líder de los transportistas añadió que 52 conductores de su organización están en proceso de ser certificados, una cifra lejana de las 1.500 unidades que agrupa este gremio. ¡Gracias! ¡Gracias!